bienvenidos a un nuevo vídeo de impacto total hoy nos vamos a atrever a hablar sobre todos los outfits de algunas de las estrellas que más destacaron en la mid gala 2024 comenzamos empezaremos diciendo que nos encantó acudir a la mid gala 2024 ya que es uno de los eventos más prestigiosos a los que hemos asistido y nos encantó ver a todos como estaban tan divinos y divinas la mid gala es el evento más importante del mundo de la moda y se organiza en el museo metropolitano de nueva york cada año se toca una temática diferente la temática de la mid gala es el jardín del tiempo y rinde homenaje a aquellas prendas dormidas desde hace décadas y que despiertan las emociones y ensoñaciones de cualquier apasionado de la moda no vamos a hablar de los 270 outfits que vimos en la gala sólo de los temas nos gustó o nos llamó la atención comenzaremos por gente de la tierra rosalía que vestía un vestido negro fascinante este vestido es un custom de christian dios nos encantó mucho pero tampoco fue de impacto total pero aún así nos gustó después tenemos que hablar de una de nuestras actrices preferidas y oscarizadas Penélope Cruz que nos fascinó y pensamos que iba acorde con la temática de la mid gala de este año 2024 parecía como de alto hablén como una princesa de cuento era un vestido negro de chanel de la siguiente que queremos hablar es de sendaya para nosotros estaba espectacular estaba de impacto total y era un vestido de mechon maguella después se cambió y utilizó un outfit en negro con un tocado de flores espectacular y este look es de divoño a continuación apareció judy hadley y estaba espectacular en blanco y con esas flores tan bonitas se veía de impacto pero no sabemos de quién era el vestido después tenemos que hablar de kim kardash que lucía un vestido de mechon maguella y que quedaba espectacular era un vestido hecho de hojas metálicas que hablaba sobre la naturaleza y como hemos dicho estaba increíble también apareció Dua Lipa con un combinado sencillo pero siempre actual el blanco y el negro siempre combinan y siempre quedan bien a juego pero lo que más nos llamó la atención fue su corset transparente Dua Lipa llevaba una tela de encaje que a legua se veía cara y costosa el look es de Marc Jacobs y lo acompañaba con un pelo simulando un pelo mojado nos gustó muchísimo Si te gustan nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal y dale a like no olvides darle a la campanita para estar al tanto de todas nuestras notificaciones y no olvides comentar para nosotros es muy importante vuestros comentarios sobre todos nuestros vídeos gracias de este impacto total Continuamos con Karol G que apareció imponente con su vestido Karol G fue la que salió del hotel envuelta en una sonrilla para que no se viera su vestido antes de la gala Tenemos que decir que el vestido era de Marc Jacobs y nos encantó La siguiente es Kendall Jenning con un vestido vintage de Ivongi aunque parece un vestido muy sencillo tenemos que decir que nos encantó porque parecía una guerrera de las de antes Llegamos a nuestra amada Shakira que estaba espectacular con su vestido de Carolina Herrera el vestido rojo pasión era increíble con unas mangas simulando flores su pelo y su conjunto todo estaba acorde con la mitad y estaba espectacular de impacto total A continuación un hombre Bad Bunny que devoró con el estilo de traje de Mason McGill Bad Bunny rompió con su look Jennifer Lopez apareció con un vestido muy hecha Un vestido que no destacó ya que es uno más de los que ella tiene El vestido es de esta pared y vimos que no quiso arriesgarse con otro estilo de diseñador Para nosotros Jennifer Lopez es una diosa que se come en las cámaras allá donde va y por eso creemos que todavía podía dar mucho más si se arriesgara con otro tipo de diseñadores, otro tipo de estilos, vosotras que pensáis Kelly Jenning fue con un vestido de Oscar de la Renta, aunque amamos el estilo de Oscar de la Renta este vestido no fue de los mejores de la gala Nicole Kidman apareció con un vestido bastante sencillo, también apostó por el blanco y por el negro, el vestido era de valenciaga Doja Cat fue con un look muy arriesgado y espectacular, parecía que era una camiseta mojada pero en realidad estaba untada en aceite de oliva Queremos decir que Doja salió del hotel con una toalla envuelta tanto en el pelo como en el cuerpo y fue un look de los más arriesgados de la gala y para nosotros fue un acierto También apareció Luis Hamilton que con un look en negro parecía el príncipe de beclar y estuvo toda la gala echándole miraditas de pasión a Shakira, hemos sido testigos de ello También estuvo Morgan Spector con un traje de Willy Chavarria en rojo y negro Apareció también Princess World, nuestro Thor preferido con su mujer Elsa Pataki vestidos con colores claros pero para nosotros muy acertados Tenemos que decir que fuimos testigos del reencuentro tan incómodo que fue para Elsa Pataki encontrarse con su ex novio Adrian Brody que iba acompañado de su mujer espectacular también O el actor Dan Levy que vestía de lo L con un traje muy florido pero que se difuminaba en negro de abajo para arriba Por otra parte estuvo nuestro actor preferido Jeff Kovlu que con su estilo que le caracteriza estuvo hecho un Dante en tipo toda la noche Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si queréis que mencionemos más trajes de otras de las celebrities que participaron en la Met Gala Solamente tenéis que decirnoslo en vuestros comentarios Adiós